Queridos santos monarcas de corucos, liendres y piojos, es el inicio de la carta de las águilas del piojo Miguel Herrera a los santos reyes, a los que no hay para pedir muchas opciones. Los refuerzos Minos, Osvaldo Martínez y Francisco Javier Maza Rodríguez están en el nido. Habrá nueva versión del tercer uniforme americanista que estrenarán el sábado ante Monterrey, por lo que lo único que falta es el título. Es la exigencia de la directiva, afición amarilla y del propio Miguel Herrera para el torneo de clausura 2003, y es que no podía ser de otra forma luego de que los emplumados se han quedado en semifinales tanto en la apertura como en el clausura 2002, así que papelito bajo el árbol, reyes de corucos, liendres y piojos, América quiere un campeonato, ¿se podrá?